Y vas a participar de ese... Sí, 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 quiero estar en ese homenaje, sí, es una escuela Nini, para mí es parte de mi aprendizaje, es una universidad del humor, es como nuestra Groucho Marx, así que bueno, va a ser también un gran honor para mí hacerlo. Karina, hoy habíamos dedicado el programa anterior a las estrellas, a las vivas, y yo ¿Lo qué? Diría Nini, ¿lo qué? Y hablamos un poco de lo que es el musical, por ejemplo, el género musical que tiene sus propias estrellas, sus propias figuras, que a lo mejor no trascienden masivamente, pero dentro del género son realmente figuras de mucho peso, entre ellas voces, Sandra Guida, Alejandra Radano, Laura Conforte, Alejandro Packer, los masculinos, perdente, Juan Rodó, y... Y que ahora están escapándose un poquitito también del musical y metiéndose también en el cine, en la televisión, qué bueno que los estén, también estén mirando un poquitito más allá a los productores. Claro, y los mismos directores de cine, ¿no? Que están, al estar expandiéndose el género del musical en las ofertas de teatrales, claro, se encuentran con artistas que dicen, ah, bueno, no es solo cantar y bailar, este actor tiene un peso, ¿no? Es eso, darse cuenta de que hay un actor además, porque ahí es donde hacen la diferencia ustedes a lo mejor dentro del género musical también, que hay muchos que levantan la pata hasta acá arriba y cantan fantástico, pero falta... Y no está la encarnadura. Claro, porque es lo que estás cantando, porque estás bailando, ¿no? Está la encarnadura del dedo gordo, del pie, la zapatilla de putra. No, bueno, pero sí, tiene que ver con también el oficio que te da estar transitando roles y cada vez más complejos, ¿no? Es lo que hablábamos, ese desafío de poder ir encontrándose uno mismo, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, con ese... con la técnica también que uno haya abordado en estudio también de teatro. Claro. A mí me modificó mucho haber trabajado con Norman Brisky, por ejemplo, durante tres años. Me alejé del musical y me dediqué, hice tres obras, una de Tato Pavlovsky, La Gran Marcha, y después Rebatible y El Alquilar de la Sombra, de El Maestro Brisky. Y él, yo siento que es un director de actores, entonces fue como que me desestructuró de lo que yo venía del teatro físico, de la escuela de Jacques Lecoq, donde me metí a estudiar en Barcelona, que fueron ocho años de vivir allá. ¿Ocho años estuviste? Sí, desde teatro callejero hasta una película. Este, como los extremos. ¿Por qué te fuiste? Me fui atrás de un amor. ¡Muy bien! Entonces sí, me jugué por el amor y me fui. Muy bien. Y era un primer amor y, bueno, después vinieron otros amores. ¿Y quedó allá? La excusa para, sí, como rebotando, ¿no? Porque entre España y Argentina, ¿no? De nacionalidad española, pero argentino también, entonces. Tenías otro nombre. ¿Por qué Karina K? Mochio es el apellido de mi padre. Y Karina K fue porque yo, paralelamente a estar en... Yo siempre tuve una búsqueda de lo alternativo, como bien mencioné, de mi experiencia de teatro en España, ¿no? Yo tomé contacto con el Teatro Under, porteño, de la mano de Batato Barea, acá. En el Paracultural. En el Paracultural. Era así un adolescente medio rebelde punk. Entonces salía de hacer sugar, me paraba la cresta, ¿viste? Y me iba con los ojos bien maquillados y la boca negra a ver el movimiento que había. Y ahí lo conocía a Batato. Y me hice amiga fanática, fan de Batato, porque yo estaba alucinada con esa libertad de vida que tenía él, ¿no? De no tener límites en su pensamiento, conocer un poeta, clown, travestí, me parecía fascinante, ¿no? Y bueno, en un momento que yo decidí cambiar mi identidad, mi apellido nunca fue bien pronunciado, siempre me burlaba Mochio, Moto, Moto, Moco, ¡no, basta! Dije, si yo quiero ser actriz. Y ahí fue como que yo dije, yo quiero ser actriz. Y estaba fascinada con lo que se estaba gestando ahí. Y todos los nombres, ¿viste? Batato, el nombre del clown. Y yo jugué un poco con eso, con la identidad, ¿no? Con decir, bueno, me cambio el apellido. Y todo se escribía con K. Cabaret con K, se escribía para cultural. La K era como un poco la irreverencia, transgredir un poco el orden de la semántica y la palabra. Entonces me mandé con Karina K. Así surgió. Él me decía, llámate Ana Karenina. Y yo sabía que se reía en el fondo, ¿no? Dice, a ver si la termino bautizando a Ana Karenina y se lo pone. Y después con el tiempo pensé, no está mal, pero bueno. Era en ese momento Karina K. Y trabajé en una pizzería. No te puedo creer. Claro, entonces tenía moto yo en Barcelona, ¿viste? Era mi medio de locomoción. Y entonces dije, bueno, aprovecho. Y mientras iba en la moto a repartir pizza, me armaba los personajes. Con esta línea de lecoc. Qué bueno. Personajes cosmopolitas, mujeres, una geisha, una sadomasoquista argentina, una italiana cantante de San Remo. Dos personajes así muy... que son anti-divas. O sea, personajes de mujeres cantantes, pero con una locura ancestral. Entonces armo ese espectáculo y me entero por uno de los chicos que trabajaba ahí en la pizzería. Me dice, che, acá salió en el diario que están haciendo audiciones para un musical. Vos que cantás en eso del teatro. Se llama Drácula. Drácula, yo no tenía ni idea. No había mail en esa época. Ah, claro, claro. Entonces hablo por teléfono con mi mamá y me dice, sí, Pepe Sibiriani es un gran éxito. Llamá a Drácula. Vos no tenés ni idea. Y voy y me presento. Y vos con la motito subiendo el Montjuic, que es una montaña donde arriba... Estaba el Estadio Municipal de Deportes donde hizo Pepe la audición. Como dos mil y pico de personas se presentaron. Y yo iba en la motito y me acuerdo que me quedé sin gasolina. Y seguí que se me terminaba el tiempo porque, no sé, que cerraba la inscripción a la una y era una menos diez y yo corriendo, viste, para llegar. Ese delirio, ¿no? Esa pasión que me movía. Qué linda. Y me anoté. Ni se enteraron que era argentina. Después, cuando ya empecé a tomar contacto que iba quedando en las audiciones, iba quedando, iba quedando, ahí se entera, pero vos sos argentino, no dijiste nada. Y Pepe siempre recuerda eso, ¿no? Que no, no busqué un privilegio. Y después seguiste trabajando con él, hiciste el jorobado. Hice el jorobado, volví. Y ahí es cuando decido quedarme. Hago el jorobado y empiezo a hacer antidivas en Caniche, en los lugares así, Ander, que conozco a Larradano en ese ámbito. Me fascino con Larradano, porque qué personaje ya había hecho Lucy. Qué bueno, está buenísimo ver la admiración que se tienen las dos, porque ella también habla de vos así. Sí, nos queremos mucho. Y con Elena también. A Elena la conocí en el jorobado de París, de Pepe. Yo recién llegaba a España. Claro, yo ya trabajaba ahí, cierto. Estaban ahí una camada, Rubén Roberts, viste. Compañeros divinos.